¿Quieres saber por qué las universidades americanas son las mejores del mundo? Pues hoy lo vamos a contar en El Limonero, el nuevo episodio de podcast. Y tenemos al Academic Dean de CIS University, que es una universidad americana que hay en Madrid, Francisco Bierna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venir. Un placer, ya lo sabes. Bueno, Academic Dean, ¿qué es la labor de un Academic Dean en una universidad? Bueno, el Academic Dean es el máximo responsable académico de la universidad. Podríamos llamarlo Provost, podemos llamarlo Academic Dean. Se trata de tener la garantía de que se sigue una alta calidad académica, un rigor académico, que se cumplen todos los objetivos, los Learning Outcomes, objetivos de aprendizaje, que el currículum que se desarrolla es, digamos, el mejor para cada titulación y que cumplimos con las exigencias que nos hacen desde las diferentes agencias acreditadoras, cuanto a número de horas, calidad del profesorado, programación que hacemos, etcétera, etcétera. Responsable académico máximo, digamos. Guay, guay. Pues ya veis, o sea, hemos traído al mandamás de una de las universidades americanas que hay aquí en España. Siempre hay gente que manda más que uno. Siempre habla bien, ¿no? Sí, sí. Claro, tú eres español. Sí. ¿Cómo has llegado a la universidad americana? Bueno, yo llevo toda mi vida desarrollada en el mundo académico. La verdad es que después de formarme crisis del año después de la Expo, del año 92, Olimpiadas, difícil encontrar salidas profesionales y a mí siempre me había atraído en alguna medida el tema de la formación. Vi una oferta académica para empezar a trabajar en ICAI, en la Universidad Pontificia Comillas, entré y lo que yo pensaba que iba a ser, bueno, voy a estar aquí una temporada conociendo del sector, pues llevo cerca de 30 años. Haré en el 2023 30 años en este sector. Bueno, ¿y crees que algún, porque es verdad que eres doctor, que has hecho posgrado, que tienes varias carreras, ¿hay algún momento en el que se deja de estudiar? Nunca, nunca. Es imposible, no puedes dejar de estudiar, sobre todo porque no puedes dejar de aprender. Entonces, lo importante no es tanto estudiar como aprender y probablemente no somos conscientes de que estamos aprendiendo en todo momento, de que estamos estudiando. O ya me habéis dicho cómo tengo que colocar el micrófono, qué tengo que hacer, dónde dirigirme. Bueno, pues no sé si lo estoy estudiando, pero desde luego lo estoy aprendiendo y si quisiese saber un poquito más, evidentemente ya sí que podría ponerme a estudiarlo, ¿no? Es verdad que mucha gente se piensa que estudiar es ir a una institución y que le enseñen no sé qué, no sé cuál, seguir un programa académico y demás. Pero me gusta el matiz que has dado de, oye, no paramos de aprender. Todos los días estás aprendiendo una cosa nueva, ¿no? Cuando te compras un teléfono móvil nuevo o cuando sale un... Yo para eso tengo a mis hijos pequeños que me enseñan, ¿eh? Te vas a profesores avanzados. Pero quedaos con esta, ¿eh? No se para de aprender o no se para de estudiar. A dos cosas, efectivamente. Sí, hay que... Bueno, sabes un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Tú estás en una universidad americana. ¿Por qué crees que es interesante o es importante la educación internacional? Bueno, yo creo que es evidente que todos sabemos, ya hablamos mucho, que estamos en un mundo global, cada vez es más, con todas sus virtudes y con todas sus desventajas, que ahora con todo el tema de la crisis económica del COVID lo hemos visto a nivel suministros, pero es una realidad de la cual no podemos escapar. Los países están interconectados. Viajar de un país a otro hoy en día es muy fácil. Trabajar remotamente, te puedes imaginar que es tan sencillo que te permite poder estar trabajando en muy diversos mercados, con lo cual tener una conciencia internacional, una diversidad de culturas, conocer otros países, otras civilizaciones, otras formas de pensar, yo creo que es algo absolutamente necesario, de lo cual no podemos escapar. Aunque digamos, no, yo me voy a quedar en mi país, me voy a quedar en mi ciudad, da igual, da igual, porque tarde o temprano te vas a ver afectado por un componente internacional, por turistas que vayan a esa zona, porque tú tengas que salir, por productos que te envíen, porque te manden algo en un idioma que a lo mejor desconoces y tengas que averiguar. Yo creo que es muy, muy importante y sobre todo porque nos enriquece como personas. Cuanto más conozcamos de otros países, de otras culturas, mejor, no sé si mejores personas seríamos probablemente, pero seremos personas más ricas, más cultas y evidentemente yo creo que eso nos va a hacer ser personas más interesantes. Es verdad que lo que dices, a veces no somos conscientes del impacto que tiene el exterior en nuestra burbuja local. No sé, si nos ponemos a analizar el pan, a lo mejor es trigo que viene de la otra parte del mundo. De Ucrania. Por ejemplo, uno de los grandes productores. Efectivamente. Y por eso también ha subido. Exportadores, efectivamente. Y entender todas esas dinámicas, yo creo que también, opino como tú, nos puede hacer mejores. Sí, sí, sí. Yo el otro día, por ejemplo, dando clases sobre temas de internacionalización, les ponía a unos alumnos un iPhone. ¿Y esto qué es? Pues es un iPhone, pero es un producto de este producto que es norteamericano. Dije, efectivamente es de Estados Unidos, pero queréis ver dónde están hechos los componentes. Ya hay componentes en Japón, hay componentes de Alemania, componentes de Francia, de Inglaterra. La investigación se hace en Estados Unidos, se montan en China. Digo, esto es la realidad, esto es la globalización. Vemos un teléfono que está, evidentemente es norteamericano, es de Apple, es estadounidense, pero es un producto absolutamente global. Y así como con otros muchísimos productos que nos encontramos, claro. Y para lograr esa educación internacional, ¿cuáles crees que son las recetas para un estudiante que tenga esa visión global? Porque yo creo que muchas veces los padres piensan que es el idioma, ¿no? Pero a lo mejor hay muchas otras cosas. Evidentemente el idioma es una llave que te va a permitir poder viajar, poder estudiar en diferentes idiomas, aunque sea en tu propio país. Pero luego estamos hablando de muchísimo más, de conocer formas de trabajar, de conocer formas de pensar. Para adquirir todo eso, evidentemente, formarte en centros lo más internacionales posibles, viajar. Es una realidad, viajar, aunque sea de turismo, o sea para formarte, o sea ya a nivel profesional. Es una combinación de diferentes aspectos que te van a ayudar a ir adquiriendo esa formación internacional. Y es verdad que, bueno, tú estás muy enfocado a la educación universitaria, ¿no? Efectivamente, sí. Un poco toda tu trayectoria, acabas de decir, empecé en Icaí. Pero también ves a los chavales que vienen del sistema educativo normal, ¿no? Del bachillerato, de la ESO y demás. ¿Cómo crees que en esas etapas educativas logran esa educación internacional? ¿O qué crees que se está haciendo desde...? Yo diría, no lo sé. No lo sé, pero quizás, hombre, evidentemente, la formación que se está haciendo cada vez es más global o integral de muchos aspectos. Obviamente, los alumnos están estudiando muchas veces en institutos bilingües, en colegios bilingües, con lo cual ya están aprendiendo esa herramienta, esa llave que te comentaba antes, que van a poder necesitar. De ahí a que estén haciendo estudios globales, estudios internacionales, no lo tengo tan claro, que sea una realidad en nuestro sistema educativo. Porque ahora que estás en la Universidad Americana, ¿qué tipo de estudiantes o qué miráis o qué se mira desde un sistema universitario americano en un estudiante para que sea un buen candidato para la universidad? Bueno, evidentemente, el idioma. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar, toda la formación va a ser en inglés, con lo cual eso es algo esencial. Pues luego, si buscamos que tenga inquietudes, que tenga una serie de inquietudes, ganas de aprender, ganas de conocer. Y eso lo ves mucho cuando un alumno ha estado, por ejemplo, formándose en diferentes sistemas educativos, donde a lo mejor ha viajado mucho, donde tiene esa inquietud por descubrir nuevos conceptos, por descubrir nuevos sitios, nuevas formas de pensar. Yo creo que la interculturalidad, el conocer diferentes culturas es algo que nosotros lo vemos mucho cuando hacemos las entrevistas de admisión. Vas viendo un alumno que tiene ese background, ese bagaje internacional, rápidamente ves que tiene mucho interés en conocer el sistema. Hay otros que a lo mejor vienen de un sistema español, donde no han tenido ese, digamos, contacto más internacional, pero sí tienen esa inquietud, sí creen que les puede abrir puertas, herramientas para un futuro laboral. Es decir, oye, no, es que si yo tengo una formación en una universidad americana, me va a permitir luego poder ir a otros países, que es lo que muchas veces están buscando los alumnos. Es decir, oye, con una titulación internacional, como es una titulación de Estados Unidos, que va a ser reconocida en muchos países, pues voy a poder ir, a lo mejor, mejor a buscar trabajo, a tener oportunidades profesionales a desarrollarme como persona y como profesional, mucho mejor que si tuviese solo otro tipo de titulaciones. Esa, sin duda, es una, es el sello americano, el sello de educación americana, obviamente, es una ventaja. ¿Qué ventajas tiene el sistema americano frente a otros sistemas educativos? Bueno, te comentaba antes que me preguntaba, si no te llegué a terminar de contestar, ¿cómo llegas al sistema americano? Te dije, llevo 30 años, pues yo he trabajado en 7, 8 diferentes instituciones en España, he ido cambiando de proyectos en diferentes universidades y a través de un contacto, y eso es muy importante en este mundo en el que nos movemos, pues tener una buena red de contactos, que a fin de cuentas yo hablo de ellos casi como amigos, lo mismo puedo decir de ti, tengo un contacto en Limontrip, pero también tengo un amigo, antiguo alumno. Antiguo alumno, esto no lo hemos dicho, pero Francisco me dio clase. Efectivamente, hace poquito, tampoco hace tanto, pues a través de esto, de un buen amigo y contacto, pues bueno, me ofreció la oportunidad de incorporarme a trabajar al sistema norteamericano en esta universidad. Yo siempre había trabajado en diferentes universidades, escuelas de negocio en España. Bueno, me pareció algo interesante y me incorporé. Llevo ya mi octavo o mi noveno año y la verdad es que estoy encantado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una formación mucho más integral de la persona, donde creo que se destaca mucho el que la persona a la que vas a formar piense, tenga su propio punto de vista. Hay una serie de asignaturas que a mí me gusta mucho destacar. Por ejemplo, cuando hablamos de objetivo de aprendizaje siempre hablamos fomentar el pensamiento crítico. Es algo que creemos que es esencial. Y para ello, desde el primer año hay una asignatura, por ejemplo, que se llama lectura crítica y escritura crítica. Es decir, vamos a enseñar a los alumnos a leer desde el primer momento, a tener su punto de vista, a ser críticos, a ser capaces de defender sus posiciones, sus puntos de vista y también a saber escribir, que es algo que lamentablemente, cuando vienen a nosotros habilidades y capacidades de comunicación en todos los aspectos, tanto la como escritas, no se desarrollan. Yo para mí creo que eso es algo realmente fundamental. El poder desarrollar ese espíritu de pensamiento crítico que tengan, como decía antes, su propia forma de pensar, su propia forma de defender sus puntos de vista y les enseñamos mucho a defender sus puntos de vista, por supuesto. Aquí has tocado un tema que me parece súper clave, que es, yo creo, porque al final todas las semanas estamos viendo un montón de adolescentes, en España no se le da voz a los estudiantes, a los adolescentes. No se les enseña a tener voz. Esto te lo digo yo y ya está, y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Mientras que cuando vemos que uno de nuestros estudiantes, cuando está en otro, no, a lo mejor en Canadá o en Estados Unidos, le tratan allí como si ya debiera tener esa capacidad de voz. Y muchas veces ahí es donde les surgen problemas, ¿no? De, ostras, me pasa esto, pero yo no estoy acostumbrado a que me escuchen. También creo que es la doble cosa, ¿no? Es no se les enseña, pero tampoco se les escucha. Y de repente, pum, llegan a CIS, ¿no? En este caso. Y les tenéis que reeducar, ¿no? ¿Ves mucha diferencia entre un estudiante que viene de otro país a estudiar con vosotros, a un estudiante español? Sobre todo lo vemos mucha diferencia en el alumno que viene de Estados Unidos, que lleva toda la vida hablando en público, que lleva toda la vida comunicándose, que lleva toda la vida dando sus puntos de vista sobre los diferentes temas que puedan tratar respecto a un español. A lo mejor un italiano, un francés, un europeo, vemos menos diferencia. La verdad es que nosotros tenemos hasta 31 nacionalidades en la universidad y donde más se nota, pero muy claramente es con el alumno que viene de Estados Unidos, por la capacidad de comunicación que tienen. Muchas veces nos dicen los alumnos, es que hablan en público muy bien por el idioma. Y digo, no, porque muchos de vosotros sois prácticamente bilingües, os comunicáis igual de bien en español que en inglés, pero es que no os hemos entrenado con anterioridad, que no es culpa vuestra. Yo os digo que no tenéis culpa vosotros de tener pánico escénico, miedo escénico a hablar en público. ¿Cuántas veces habéis hablado hasta hoy en frente de vuestros compañeros? ¿Una? ¿Ninguna? Sí, sí, yo tenía una asignatura tres, cuatro veces. Eso es algo que tiene que ver... Claro, si yo no hablo en público, muchas veces es que no te atreves ni a dar tu punto de vista, porque estás como cohibido. Por ejemplo, para nosotros, un aspecto fundamental de la evaluación del alumno es la participación. La participación en el aula puede ser un 15, un 10%, hasta un 20%, dependiendo de las asignaturas, de la calificación final del alumno. ¿Por qué? Porque lo vemos esencial, que sean capaces de levantar la mano, de preguntar, de criticar, de debatir. Algo que estamos también insistiendo mucho en el tema del debate y que tiene que ver mucho con esto que estabas comentando tú. Estés equivocado o no, pero da tu opinión, ¿no? Claro, efectivamente. Además, nosotros siempre le decimos que aquí nadie lleva razón, nadie se equivoca. Bueno, si se equivoca alguien es el profesor. Yo siempre digo eso. Vosotros no vais a equivocar, vais a dar vuestro punto de vista. Uno lo va a rebatir, otro lo va a apoyar, otro lo va a defender, pero bueno, se trata de esto. Y ahí sí vemos esa diferencia tan importante. En haber sido entrenado previamente, a de repente encontrarte con que, ah, que tengo que hablar en público. El primer día de clase, ¿quién ha hablado en público? Levanta la mano uno, dos, tres. ¿A quién le gusta? Y ahí ya a veces ni uno, dos o tres, ¿no? ¿Quién tiene miedo a hablar en público? Y empiezan a levantar la mano. Pero va a haber que hablar muchas veces. Sí, sí, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Pero es que es una demanda que nos hacen las empresas, ¿no? El poder comunicarnos, el poder comunicarnos, el poder vendernos a nivel personal y luego, obviamente, a nivel empresarial o institucional. ¿Tú crees que esa es una de las razones por las que Estados Unidos es tan potente? Porque saben vender, saben hablar, saben expresar, saben defender sus ideas. Yo estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido de ellos. La preparación que han tenido es una formación muy integral, pero desde que son pequeños. Esto de comunicar lo hacen desde que tienen siete u ocho años. Yo siempre cuento, en un programa de radio que estuve escuchando hace tiempo, pues preguntaban, ¿dónde estabas tú cuando asesinaron a Kennedy? Igual que aquí preguntábamos, ¿dónde estabas cuando el 23F? Pues yo estaba en clase de oratoria y tenía ocho años. En clase de oratoria, sí, sí. Yo tenía que contar todos los días, lunes y miércoles, cuál era el menú. Y martes y jueves tenía que contar qué tiempo iba a hacer. Pues claro, si tú piensas en eso, dices, bueno, el primer día, ¿qué vamos a comer hoy? Pues hoy tenemos sopa y de segundo tenemos pollo. El segundo día, hoy tenemos fideos y luego tenemos carne. Claro, cuando ya llevas contando esto, llega ya un lunes y dices, bueno, chicos, después de un fin de semana tan exhaustivo, donde hemos practicado tanto deporte, ¿qué necesitamos? Tomar unos buenos hidratos de carbono que nos ayuden a mejorar. Y luego, ¿qué más tenemos? Claro, ya lo has hecho tantas veces. Y cambia perfectamente. Claro, el tiempo que va a hacer. Bueno, bueno, está lloviendo. ¿Qué necesidad teníamos de que lloviese en España? Porque fíjate, los pantanos, tal. Cuando antes decía hoy va a llover un 80%. Claro, pues todo eso te ha ido preparando, te ha ido formando. Y yo insisto mucho, ese pensamiento crítico que te va a ayudar a defender tus posiciones y a prepararte. El debate. El debate que comentábamos antes. Yo voy a debatir algo contigo. Tengo dos opciones. Venir aquí a ver qué pasa y probablemente salga, entre comillas, perdiendo o prepararme muy bien para ese debate. Prepararme, pues evidentemente, eso te va a dar una posición de fuerza, una capacidad de negociación y un poder de negociación muchísimo más interesante, claro. Y cómo, o sea, porque es verdad que muchos de nuestros estudiantes y muchos padres dicen, vale, esto está guay, ¿no? ¿Cómo se pueden preparar? Porque a lo mejor no se pueden ir a estudiar a Estados Unidos o no se pueden ir a estudiar fuera de España. ¿Cómo se puede preparar un chaval en ese pensamiento crítico, en el tema de los debates? ¿Qué pueden hacer? Bueno, poner muy fácil, estudiando en CIS. Bueno, fantástica. Lo habéis escuchado, ¿no? Sí, ¿no? CIS os resuelve vuestros problemas. Bueno, a fin de cuentas, se trata de tener un currículum, un grupo de asignaturas que te van a ayudar a todo esto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, pues en el sistema americano tenemos, pues desde que te decía, la asignatura está de pensamiento y lectura crítica, pero también tienes speech, cómo hablar en público. Luego hay una serie de asignaturas, que esto es muy diferencial en el sistema americano, que llaman de educación general. Independientemente de la carrera que tú vayas a estudiar, hay una serie de asignaturas o de áreas temáticos, dentro de las cuales hay diferentes asignaturas, que vas a tener que cursar. O sea, por ejemplo, alguna asignatura relacionada con la persona y la sociedad, que bien puede ser psicología, bien puede ser sociología, alguna asignatura relacionada con la ética, con los valores, que puede ser ética, puede ser filosofía. Nosotros, por ejemplo, damos derechos humanos en nuestra universidad. Una asignatura cuantitativa. Oiga, yo es que voy a estudiar Derecho ya, pero tienes que tener una base cuantitativa que puedas necesitar. Una asignatura relacionada con el medio ambiente. Es decir, un conjunto con arte, dices, pero ¿cómo voy a estudiar yo arte? Sí, sí, pues es que el arte te va a ayudar también a formarte como persona. Entonces, además estamos estudiando estas asignaturas cuando ya somos personas maduras. Todavía nos queda mucho que madurar cuando estamos en la universidad. Pero ya tenemos una forma de pensar, de entender las cosas, que va a ser mucho más ventajosa o vamos a poder aprovechar mejor que cuando lo hemos estudiado en edades más tempranas. Entonces, todas estas asignaturas te van a preparar muy bien para luego la carrera que tú quieres estudiar. Esto es una circunstancia muy interesante del sistema americano. Y es que muchas veces hay alumnos que empiezan la carrera, la vida universitaria, sin todavía saber qué carrera van a cursar. Sí, y te diré cada vez más. O sea, yo hablo con un montón de chavales de segundo bachillerato, ¿qué quieres hacer? No sé, ir a la universidad. ¿Por qué? No sé. Tengo que ir a la universidad. Y no saben. Y no saben, efectivamente. Entonces, en el sistema americano tú puedes empezar una carrera, vas a tener muchas asignaturas de educación general que te van a servir para cualquier carrera. Si quieres estudiar ingeniería, como si quieres estudiar medicina, como si quieres estudiar business. O sea, realmente, como son de educación general, las vas a tener que cursar igualmente, sea una carrera u otra. Esto te permite poder coger una o dos asignaturas, a lo mejor, de esa carrera, que inicialmente más o menos puedes saber qué quieres. Y si luego no te gusta, pues oye, en segundo año me cambio a otra. Y no voy a perder créditos, porque probablemente esas asignaturas que estudié de business y que ahora me quiero dedicar, a lo mejor, pues al área más de marketing o al área de comunicación o publicidad, me van a servir como asignaturas optativas. Por tanto, eso te permite luego ir enfocando y canalizando, como bien decías tú. ¿Qué quieres estudiar? Pues no lo sé. Yo estudié mi carrera porque mi padre, que era abogado, me dijo que el derecho era muy interesante. Y yo que tenía una fuerte personalidad, estudié derecho. Y mi madre tenía un negocio hotelero y tenía una muy fuerte personalidad y también empecé turismo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirte? Porque al final no sabes, somos muy jóvenes para tomar una decisión, salvo que tengas vocaciones, que es verdad que hay muchas personas que lo tienen claro desde el principio. Es verdad que además ahora tú te vas al número de carreras que existen, ¿no? Oye, terminas la serie. Yo lo tenía, nosotros lo teníamos muchísimo más fácil. Sí, exacto. Yo más que tú. Tú ya empezabas a tener complicados. Yo lo teníamos. Tú eras sota caballo y rey, ¿eh? Ahora llegas y dices, vale, esta universidad, ¿qué carreras ofrece? No sé. 75, es el mío. Y todas son parecidas porque dices, espérate, voy a final. No, pero es que todas son muy parecidas. Entonces, esto que dices, que creo que es una de las grandes diferencias del sistema universitario americano frente al resto, es que es como un embudo o como una pirámide, ¿no? Que te va poniendo unas bases potentes para que tú puedas tener ese pensamiento crítico, o esas habilidades que sí o sí vas a necesitar y un conocimiento y luego vas subiendo, ¿no? ¿Cuánto dura esa...? Porque una carrera en Estados Unidos, ¿cuánto dura? Cuatro años. Habitualmente una carrera son cuatro años, un bachelor's degree. Y entonces, ¿cómo se divide de, oye, yo quiero estudiar finance y, pues sí, pero estoy haciendo arte? ¿Cuánto? ¿Toda la carrera o cómo funciona? Las asignaturas de educación general, que suelen ser aproximadamente unas ocho o diez asignaturas durante toda la carrera, las puedes ir haciendo durante los cuatro años. Normalmente se hacen en los primeros, primeros, segundo, a lo mejor ya en tercer año, de manera que te van sirviendo para tener ese armazón conceptual, ese conocimiento genérico, pero tú ya puedes empezar tu carrera de finanzas desde el primer año. Luego ya tercero y cuarto normalmente son carreras de mucha especialización, donde ya te vas a focalizar en esa carrera que tú querías estudiar. A lo mejor empiezas estudiando business en genérico y luego cuando llegas a tercero dices, pues quiero estudiar sports management. ¿Vale? Pues toda esa base que has tenido de business no tiene por qué hacer business management una carrera más genérica. No, es que yo ahora quiero irme, centralizarme específicamente en lo que es la gestión deportiva, por ejemplo. Las carreras normalmente primero y segundo son más genéricas, tercero y cuarto son mucho más de especialización. Fenomenal. Cuando un estudiante va a solicitar una plaza en una universidad en España, coges, haces tu media de bachillerato y coges tu nota de selectividad y si te da la nota entras, ¿no? Sí. ¿En Estados Unidos es así o funciona de otra manera? No, funciona de otra manera. La selectividad como tal no existe. Tú normalmente lo que haces es una prueba de admisión a esa universidad, que puede consistir en conocimientos genéricos. Algunas universidades piden lo que se llama el SAT, que es también de conocimientos generales. Una prueba de inglés, claro, si eres nativo o no. Aquí normalmente para estudiar con nosotros, una universidad te piden lo que es el TOEFL o una prueba similar de nivel de inglés. Son muy importantes los ensayos personales que tú puedas escribir sobre ti mismo. ¿Por qué quieres estudiar en la universidad? Eso es fundamental. Nosotros cuando nuestros alumnos, y luego hablaremos de un modelo 2 más 2, al hilo de la pregunta que me hacías antes de cómo preparar al alumno, cuando hacen un transfer, cuando quieren ir a otra universidad, un ensayo personal donde digas ¿por qué quiero estudiar allí? Y lo que es muy importante, y esto tiene que ver mucho con la mentalidad norteamericana, ¿qué puedo aportar yo a esa universidad? Pues va a darte muchos puntos a la hora de conseguir entrar en el sistema americano. Sí, porque en España yo creo que pensamos mucho en qué voy a recibir y voy a un sitio para que me den. Pero en el sistema americano es bidireccional. Absolutamente. Se puede asemejar aquí a lo mejor en los másters, ¿no? Cuando vas a un máster a hacer un MBA o lo que sea, un programa de especialización, donde te dicen, sí, es que estamos construyendo un grupo de personas que queremos que sean lo más motivados posibles, que puedan aportar al grupo, ¿no? Y normalmente cuando vas a la universidad en Estados Unidos te miran eso también para saber quién eres y qué puedes aportar. De hecho, el decano de admisiones de la Universidad de Harvard, hace ya unos cuantos años, escribió una carta abierta a todos los estudiantes que habían sido aceptados ese año, que ya se ha quedado ahí, diciéndoles ya estás aceptado, ya has entrado en Harvard, ¿vale? Ya has conseguido... Relájate, ya está dentro. Relájate. No vengas. Tírate un año aprendiendo otras cosas, de otra manera, ¿no? Vete a trabajar, aprende a tocar un instrumento, aprende un idioma nuevo, viaja por el mundo. Lo que llaman gap year, ¿no? Sí. Con el fin de que cuando entres, seas una versión mejorada. O sea, te hemos aceptado como eres, pero hazlo mejor, o sea... Te vas a enriquecer como persona, vas a madurar, y eso lo vas a atraer. Sí, 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 sí. Eso es un concepto, como decías tú, muy norteamericano, ¿no? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué puedo hacer yo por mi empresa? ¿Qué puedo hacer yo por mi universidad? Con eso tiene mucho que ver luego lo fuerte que son las asociaciones de antiguos alumnos. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren estar allí ese retorno, que es un concepto que nosotros en España, desafortunadamente, no tenemos, ¿no? ¿Cómo puedo yo devolver a la universidad, que me ha permitido ser parte de lo que soy ahora mismo? ¿Cómo puedo yo? Y entonces, pues, esas grandes donaciones que hay en Estados Unidos. Cuando tú a un alumno en España le dices, oye, vamos a hacer una asociación de antiguos alumnos, pues habrá que hacer una pequeña aportación, ¿y a cambio de qué? Exacto. Y a cambio de qué hay qué. La pregunta es, ¿qué me das si yo te doy X euros? No, no, no. La pregunta es, ¿qué vas a dar tú? ¿Cómo vas a contribuir tú? Para que la asociación sea más fuerte, que a fin de cuentas quien se va a beneficiar de una asociación fuerte eres tú como antiguo alumno, ¿no? Pero eso es una mentalidad que estamos ahí en un camino, que nos queda mucho camino por recorrer todavía, sí. Has hablado, el caso de lo que ofrecéis vosotros, a mí me parece súper interesante, sobre todo hoy en día, porque, uno, irte a estudiar al extranjero requiere muchas cosas, pero lo primero, valentía. O sea, un chaval que se va y dice, me voy a la otra punta del mundo solo con otra cultura, que sí, que puedes hablar perfectamente el idioma y tal, pero valentía, ¿no? Sin duda. La inversión que hay que hacer. Y me mola vuestro modelo porque lo que ayudáis es a que ese golpe y esa preparación para, me voy fuera, ¿no? Que es lo que has dicho, el 2 más 2 que hacéis en CIS. Sí. Básicamente le dais la posibilidad a los estudiantes, no porque el CIS haga esto porque sois unos iluminados, sino porque el sistema universitario americano te lo permite. Te lo permite por eso que te he estado diciendo. Exactamente, ¿no? Que es ese transfer. Yo siempre pongo el ejemplo de Obama, que creo que se graduó en la Universidad de Georgetown, pero no había empezado en la Universidad de Georgetown. Había empezado en otro sitio y luego hizo el transfer. Efectivamente, eso es muy habitual. Entonces, ¿cómo funciona esto del transfer? Porque en España, si tú te quieres ir de la Universidad de Salamanca a la Universidad Complutense, creo que no es muy sencillo. Es más complejo que en el sistema americano, ¿no? Si nosotros tenemos, como tú bien decías, un modelo de 2 más 2, donde el alumno hace dos años, al terminar dos años recibe una titulación que se llama un Associate's Degree, que es una titulación media. Normalmente no es terminal, puesto que el objetivo es obtener el Bachelor's Degree de los 4 años, ¿no? Entonces, el alumno puede estar dos años y al finalizar los dos años decide terminar sus estudios o bien en nuestra universidad madre en Estados Unidos, Endicott College, o en cualquier otra universidad americana del mundo. Da igual, no tienes que irte a Estados Unidos, porque se trata de que te hagan un reconocimiento de los créditos. Entonces, el alumno va con su transcript, va con los créditos de las asignaturas que ha cursado. Normalmente le van a convalidar todos, o si no todos, una gran mayoría, depende de lo que luego quiera terminar, que esté estudiando o quiera hacer, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy sencillo al cual las universidades están muy, muy acostumbradas en Estados Unidos. Nosotros, de hecho, todos los años recibimos también un número cada vez mayor de alumnos que hacen transfer, que hacen lo que llamo yo un 2 más 2 inverso. Han estudiado dos años en Estados Unidos y deciden volver a España a finalizar, ¿no? Pero este modelo del 2 más 2 permite muy bien lo que decías tú antes, oye, me hago a lo que es el sistema americano, me hago a lo que es estudiar en inglés, que a lo mejor tengo un nivel de inglés muy bueno, pero no lo mismo estudiar inglés que estudiar en inglés. Ya estoy preparado, he estado dos años, me ha gustado y ahora me voy a ir a cualquier otro lugar a terminar mi carrera, ¿no? Luego también hay otro modelo que nosotros ofrecemos a los alumnos, porque el hecho de que tenga una experiencia internacional a nosotros nos gusta. Creo que es tan enriquecedor y tan potente para cualquier persona. Ahora, nosotros, por ejemplo, nos ofrecemos así no un 4 más 1. Termina la carrera, ya es un quinto año, un MBA, un máster de especialización, que nosotros también ofrecemos con nuestra propia universidad allí, de manera que el alumno pueda tener esa experiencia internacional, ¿no? O que se vayan de Estadio a Broad, que digan, oye, me voy a ir un semestre, ¿no? Yo es algo que siempre recomendaré, ¿no? Yo lo hice, el COU, lo que es ahora segundo de bachillerato, 12th grade, que es lo que se estudia en Estados Unidos. No, 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 no hagáis números, pero sí soy muy mayor que yo, soy de los del COU, del BUP y el COU. Y para mí fue la experiencia enriquecedora. Además, ha hecho gracia lo que decías de valentía, porque en aquella época había que ser valiente, porque no tenías Facebook, no tenías Twitter, no tenías Zoom para ver a mamá o a papá todos los días, las llamadas telefónicas, pues eso eran conferencias. Teníais cartas, teníais cartas. Efectivamente, pero podíamos escribir, es verdad, podíamos escribir y eso siempre era una ventaja, ¿no? Sí, me mola lo que dices, sí es verdad, y lo que digo de que tienen que ser valientes, yo hablo con muchas familias y es, joder, no todo el mundo se tiene que ir fuera o no todo el mundo está preparado para irse fuera, ¿no? Salir de casa, enfrentarte a una vida distinta, incluso el chaval que no va a la universidad médica, que termina su bachillerato y entra en la universidad, ya es un cambio, ya es un cambio para el que muchas veces no están preparados y les explota la cabeza. Imagínate si eres un tío de Badajoz que vienes a Madrid, pues ya, pum, otro cambio, ¿no? Sí, sí. El hecho de salir de casa ya supone un cambio. Si ya encima sales de casa y sales de país... Y encima, como se les exige o se nos exige que tenemos que saber enfrentarnos a cualquier situación, ¿no? Pues ese modelo que ofrecéis, nosotros lo hemos comentado con unos cuantos estudiantes, ¿no? Que están mirando estudiar a la universidad. Oye, mira, empieza aquí. Y luego, cuando ya tengas todo mucho más claro, cuando tú ya tengas más herramientas personales, cuando tengas una madurez, hazte un transfer y vete a cualquier... Como si quieres ir a Harvard, ¿no? Sí, sí, perfectamente puedes irte. De hecho, es un sistema, el sistema de los transfer, mucho más interesante para, a lo mejor, solicitar plaza en una súper universidad. Sí, porque ya estás dentro del sistema. Porque ya estás dentro del sistema. Eso es una gran ventaja también que tiene estudiar con nosotros. Tú ya estás dentro del sistema norteamericano, eres un alumno que está matriculado en CISU University en Madrid, pero estás matriculado en Endicott College en Beverly, en Massachusetts, al lado de Boston. Con lo cual, ya eres un alumno que está allí cuando tú haces tu transcript, tu transfer a la otra universidad, evidentemente, dirás que has estudiado en Madrid, pero es que estás ya dentro del sistema y eso te va a ayudar mucho. Tienes... Ya lo conoces. Además, tienes menos competencia porque no tantas personas piden transfer para irte y sobre todo, ya tienes la madurez y ya estás pensando en... Efectivamente. En mentalidad universitaria. Totalmente de acuerdo. Que muchas veces no somos conscientes de, ostras, ese cambio. Y yo creo que se puede ver mucho en la trayectoria de los estudiantes universitarios. Las notas que sacan en primero de carrera y las notas que sacan en el último año de carrera. ¿Cómo van subiendo? Van subiendo. Van subiendo. O se va haciendo más fácil. En muchos casos así es. Pero bueno. Fuera del sistema americano y a lo mejor desde tu perspectiva de haber estado en el mundo de la educación tanto tiempo, ¿cómo crees que en España se están preparando a los adolescentes para el mundo real? Vamos a poner. ¿Cómo crees que se les está preparando? ¿A nivel universitario te refieres? A nivel... Adolescentes en general, a nivel escolar y a nivel universitario. O sea, la generación Z, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué se está haciendo desde el sistema para que sean capaces de que les vaya bien en el sistema? Pues yo ahí lamento a veces ser poco optimista o ser algo pesimista, ¿no? Pero yo creo que les estamos preparando mucho en las tecnologías que está muy bien. Hay que ser tecnológicos, hay que saber utilizar todas las herramientas que el sistema nos pone a disposición. Pero yo creo que hay que prepararles también para una vida que va a tener muchos sinsabores, que va a tener muchos altibajos. Muchas veces yo me encuentro con alumnos que no son tolerantes a la frustración, que no están preparados como comentabas tú antes a tener situaciones adversas donde no les vaya a ir todo lo bien, no esa resiliencia a la que tanto estamos hablando. Yo creo que tenemos que formar más personas que sepan trabajar en una sociedad, que sepan enfrentarse a los diferentes problemas que puedan tener. Y yo ahí creo que a veces quizás afortunadamente les hemos dado mucho, hemos podido ofrecerles pues una vida muy cómoda, muy fácil, pero ya estamos viendo que la vida no es tan cómoda, no es tan fácil y que aunque así sea pues siempre va a haber muchos... Eso es algo que nos lo comentan mucho las empresas también, hablando de... Pues mira, hace dos fines de semana celebramos un hackathon con nueve empresas, grandes empresas, muchas de ellas de IBEX 35, que vinieron buscando talento a la universidad, tuvimos toda una mañana con un caso que les habían puesto, varios retos de estas nueve empresas y hablando con los responsables de recursos humanos me decían hay que preparar estas habilidades, estas soft skills si queréis llamarlas o en estas competencias porque es que son absolutamente necesarias y esa tolerancia a la frustración, ese ser capaces de levantarse, que eso para, por ejemplo, el sistema americano, el tema del fracaso, pues muchas veces no es que queramos que la gente fracase, pero si fracasa, oye, pues ya tienes un aprendizaje, ya tienes una experiencia, ya sabes a lo mejor lo que no tienes que hacer, ¿no? es un fracaso, lo vemos un fracasado, cuando muchas veces no es así, ¿no? Entonces nos decían tenemos que formar mucho y yo no sé si estamos formando a los adolescentes precisamente en eso, en ser personas que se van a enfrentar con dificultades, en ser colaborativos, está muy en la competencia, a mí lo de ser competitivos es necesario, si no somos competitivos pues el mercado pues te va a comer, ¿no? tus competidores, pero también tenemos que ser colaboradores, tenemos que ayudarnos a los demás, tenemos que complementarnos, yo creo que eso es algo, ese trabajo en equipo del que tanto se habla que luego es muy difícil, luego cuando tienes a los alumnos trabajando en equipo y dices, uff, pero cuesta, no les hemos enseñado tampoco, es otra herramienta que tenemos que potenciar cuando ellos están llegando a la universidad, la comunicación, ¿no? Pues de nuevo, si decíamos antes, llegan a la universidad y no han hecho exposiciones en público, han hablado muy poquito, realmente entonces les estamos preparando como Dios manda, el otro día hablando con uno de estos alumnos que participaban en Hackathon, que es de primer año, me decía, pues que yo ya hemos expuesto, me decía, se ponía a calcular, cerca de 30 veces en lo que llevamos de curso que empezamos en septiembre, ya en diferentes asignaturas, con la mía, por ejemplo, que yo de Business Fundamentals, ya hemos expuesto cinco o seis veces, en la otra asignatura siete o ocho, te dices, claro, al final ese tipo de competencias las vamos a dar a la universidad, pero quizás la universidad a lo mejor tendría que reforzar algo en algunos aspectos que ya viene dado y luego muchas competencias técnicas, evidentemente, esas las tenemos que dar nosotros, ¿no? Por eso yo a veces me veo, soy un poco pesimista, pero soy optimista en cuanto que hay tiempo, podemos hacerlo, Y para eso estamos muchos centros de formación que nos vamos a dedicar a ellos y los alumnos vienen con ganas de aprender y de ser mejores profesionales y personas, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Francisco has dado un montón de perlas, resiliencia, comunicación, trabajo en equipo, colaboración, ¿no? Esto me lleva un poco a cerrar la charla con la pregunta que nos gusta hacerle a todos los invitados, que aunque más o menos me la has respondido, pero esto va a ser una reflexión interesante porque no es de ahora, sino es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? La educación de los hijos de mis hijos, evidentemente muy tecnológica y quiero que sea así. Yo creo que es muy bueno, como decía antes, aprovechar las nuevas tecnologías, todas las herramientas que nos puedan dar, el acceso a la información, la realidad virtual, ponerte unas gafas y poder estar viendo cómo era la antigua Grecia o cómo se hace una operación a corazón abierto. Yo creo que todo eso, sin duda, aporta un valor añadido muy importante. Me da miedo que se deshumanice. Eso es lo que no me gustaría. Lo que no me gustaría es que se deshumanice, que nos olvidemos de que estamos trabajando con personas, que nos olvidemos que tenemos todos emociones, que hay gente que detrás de cada persona hay una historia, igual que la hay detrás de cada uno de nosotros. Entonces, que seamos capaces, que seamos capaces de, utilizando todas esas herramientas tecnológicas, de formar a los alumnos. Nosotros tenemos un lema que estamos formando a mejores personas para un mundo mejor y creemos que tiene que ser así. No olvidemos. Me gustaría, será muy tecnológica, pero espero que no se deshumanice y que sigamos poniendo a la persona en el centro de lo que estamos haciendo y veamos que al final nuestros compañeros son amigos, amigas, todos son como nosotros con nuestras historias, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades y donde nos tenemos que apoyar unos a otros. Qué bueno. Así lo veo yo, por lo menos. O sea que los colegios y las universidades no van a desaparecer. No. Yo creo que no. Yo creo que no. No, no, no. Y fíjate que esto, podríamos haber un nuevo debate sobre la formación online, la formación remoto, la formación presencial. Ya hemos tenido mucha experiencia ahora con todo lo que ha pasado y al final, incluso con nativos digitales como ya tenemos en las aulas, el roce, el contacto entre las personas, el debatir, el mirarnos a la cara, el darnos un abrazo, el darnos una palmada en la espalda, oye, muy bien hecho y tal. Yo creo que eso lo necesitamos todos. Somos personas, no lo olvidemos. Está muy bien metaverso, realidad virtual, todo esto, como digo, podríamos entrar en un nuevo debate y yo lo defiendo muchísimo, pero no olvidemos la esencia de quién está detrás de todo esto que son las personas. 100%, 100%. Pues Francisco, muchísimas gracias. Ha sido un placer como era de imaginar, vamos. gracias por tu tiempo, por hacer un huequito para charlar con nosotros y esperamos haberos inspirado de alguna manera y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.